Messi. Divino tesoro en el juego, en la pelota, la posesión de balón siempre apreciada por este equipo. Toque, devuelve la pelota. Tapó bien la defensa. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Ojo que le pega! ¡Viene el portero con esa pelota! Si fuera por motivación, lo de esta hinchada a su equipo lo llevaría en anda a los triunfos. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. ¡Y le pega con un tubo! ¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Y ahí lo tiene nuevamente otro córner. Córner al corazón del área. ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí va avanzando con la pelota. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. ¡Buen centro! Se aleja el peligro del área en rechazado el balón. ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora la tapa, pero queda ahí! ¡Esa pelota que lleva desvío! ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando Beto, el jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner. ¡Ojo! Va la pelota desde el córner a la olla. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Otro tiro de esquina más. Deciden jugar en corte el córner. Lo lamento, señores, pero... Y ahí lo tienen. Una buena compañía de seguros para este equipo. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Balón interceptado. Han completado la jugada. ¡Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. La tiene pegadita a la raya. ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido. Otra vez. Importantísimo. Como el vanando. Ni lo metió ese pase. Anderson. Está transitando el perímetro del área. Buscando un espacio. Y ahí le pega la pelota. Le ha pegado horrible al balón. Otra vez a jugarla desde el córner. Se ve en el tiro de esquina al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Van a jugar de nuevo desde el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Balón cargado de peligro. Y la jugada que no se concreta. Pineda. Apenas un minuto de tiempo añadido. Esta puede ser. Tiene buena técnica para lograrlo. Llegó la bocha al área y la rechazan. Se fueron volando los primeros 45 minutos. Y ojalá que no vuele nada desde la tribuna. Porque los hinchas no están nada contentos. No creo que le tiren flores al árbitro en la entrada del segundo tiempo. Después de haber visto ese penal cobrado. Y que convirtió al equipo visitante. ¡Gracias! 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 Todo preparado. Todo listo. Arrancamos la segunda parte. Anderson Se le ve muy tranquilo Este equipo con muchísima paciencia En la búsqueda del empate Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta La falta era de amarilla Fíjate en qué zona está Fernando ¿No estás oliendo a gol en esta jugada? Muy cerca Se tira libre Yo creo que si hay otro tiro libre No se le va ahí tan cerquita Como se le fue esta vez Vineda Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto ¿Y si convierte este mano a mano? Perdieron la pelota Ahí está el árbitro Dándole la ventaja Hace bien metiendo la pierna Para quedarse con la pelota ¡Buen disparo! Se luce el arquero Frente a los suyos Claro Bien por el arquero Coincido con vos Se van todos arriba Se van todos arriba para buscar el empate Desde el córner Córner al corazón del área Jugada desperdiciada Rechazan la pelota A la pelota Y parece que va a llegar A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito a la raya Y así le pega la pelota ¡Gol! Otro gol ¡Más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Y conecto la pizarra Dos a cero Controla la pelota y sigue Me pasó a mí Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba enseguida Esa pelota que va por la banda Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ya que más 30 minutos le queda en el partido Messi Balón de Ackbon-Lagor Y saca la pelota hasta el otro costado ¡Buen cintro! Llega cortando bien y recupera Nadie está asumiendo riesgo alguno con la pelota Tocan y tocan pero Nadie se anima a recortar esos dos goles de diferencia Vineda Vineda ¡Buena recuperación en zona de peligro! Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival Están pidiendo a Chicar Quieren offside ¡Todo pelota en la entrada! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ¡Grande, nena! ¡Qué buen pase metió! ¡Gol! 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 Un golozo de verdad Una maravillosa ejecución De la presión al contrario Cometieron el error y se lo dejaron Servidito ¡Gol! Chiellini A ver qué hace ahora con la que tiene Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo Ahora se viene un saque de meta Le pegaste con una caja Papá horrible Hace bien, ahí queda la bocha Es un artista con la pelota Ya le está viendo, le está viendo Se viene una oportunidad Messi Hermosa asistencia y peligro Encuentran espacio para seguir jugando ¡Gol! ¡Formidable la comba! Bueno señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe Fue el prelugo De una gran anotación Se escapó, se fue solo al ataque Mari en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito hizo todo Y hasta lo definió Ya no controla la pelota Han regalado la posesión Hay falta, pero la deja seguir Acá no me sorprendería nada Ver una tarjeta Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla El cabezazo ahí arriba Apenas Hoy que cerquita pasó Eso sí que tenía olor a gol Anderson Maneja la pelota y se acerca al arco rival Y bueno Fernando, hay que decir Le pegó muy mal ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Gol! ¡Pelota! ¡Gol! ¡Pelota! Es un gol Marito Que suma la estadística Nada más Lo liquidaron mucho tiempo atrás Sí Este partido ya tenía dueño Pero así es todo Hasta el final Dieron el dedo de pecho Pero seguía aumentando Esa punta Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe Sabíamos De la superioridad Del equipo local Se termina el partido Que gran victoria Para este equipo visitante Yo no sé si el objetivo De estos muchachos Era jugar un gran partido Pero vaya que lo han conseguido El trabajo previo ¡Gol! ¡Gol!